Muy buenos días, noches tardes, este dan todos ustedes, mi nombre es Raúl Ruiz y les traigo un análisis sobre la película de Predator desde la perspectiva de un fan. Ahora, cabe aclarar que desde la perspectiva de un consumidor general del cine o de cualquier, o muy conocedor del cine, esta película puede ser considerada mala si no te importa Predator en lo más mínimo, o sea, no creo que se le pueda dar más de un 5.5 o un 6. Tiene muchos errores y pues como película general no es buena, pero desde la perspectiva como fan de Predator que soy, a mí sí me gustó la película y le doy un 8, desde ahorita lo adelanto, le doy un 8 y les voy a explicar por qué a pesar de que tiene errores gravísimos y a pesar, como fan también tiene errores gravísimos pero aún así creo que en general le hicieron un muy buen trabajo. Vamos a comenzar, advierto, va a tener spoilers este análisis así que si no quieren saber nada sobre la película, retírense y vean la película primero y regresen y vean el video. Vamos a empezar con la historia, vienen dos Predators desde el espacio uno siguiendo al otro, tratando de matarlo, pues resulta que el Predator pequeño viene a entregarnos un arma a los humanos para defendernos de los Predators este Predator grande, su objetivo es evitar que eso pase, matar al Predator, matar que esto pase y tratar de, si quiere capturar a un niño porque tiene autismo, mete cosas mete cosas, o sea ellos, el Predator considera que porque tiene autismo es una evolución del humano y meten cosas que no van de acuerdo con nuestro Predator. Hay detalles que no me gustó, de hecho al principio pensé que el Predator era una especie como de rey o de alto nivel, porque su armadura tiene como plata con oro, entonces yo pensé que hace como alto nivel y que éste venía a quererlo matar por esa razón, pero quisieron complicar de más la historia, sobre evolución, sobre guerra, como queriendo meter una trilogía ¿no? de humanos contra el Predator y no cuaja correctamente, no está suave, tiene cosas que no tienen sentido y en historia podría decir que está para fan de Predator, puede hasta ofenderte porque tiene cosas que no están en el universo de Predator pero tampoco es mala para ser fan de Predator, nomás está como cosas que no habíamos mirado que tuviera que pasar y como espectador general, la historia es una porquería. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente, obviamente hay muchos detalles pero en general no creo que sea conveniente hablar más de la historia, la verdad no hay mucho que aportar voy a continuar y voy a hablar sobre la música, la música me encantó, si eres fan de Predator te va a encantar porque trae el soundtrack de la primera película como remasterizado y suena genial, no lo ponen en cada escena pero cuando ésta aparece, cuando la música aparece, a mí me trajo muchas memorias, me encantó verla, me encantó, perdón, escucharla y es increíble, o sea, como te transmite ese sentimiento de nostalgia al escuchar la canción, la música no tengo ni una queja respecto a soundtrack, creo que es bueno, para un fan de Predator creo que es muy bueno y voy a continuar con lo que nos interesa, la acción, la acción de Predator obviamente tenemos a los humanos disparando, lo tradicional, tratando de matar al Predator, la amenaza pero el que se lleva el triunfo son los Predators, realmente tiene muy buena acción desde el fan de Predator tenemos al pequeño que es el que trata de darnos un arma ustedes en el trailer pueden ver que está acostado cuando se levanta, que lo tienen amarrado muestra una de las mejores acciones de Predator de todas las películas, realmente se levanta y empieza a atacar a los humanos y defenderse de ellos porque él se acaba de levantar, no trae armas y esa escena es increíble, esa escena me encantó, o sea, nos muestra al Predator cómo es que él escape de haber estado capturado, lo que nunca habíamos mirado jamás en una película y eso que increíble, después se pone la máscara, empieza a cazar y hace otras cosas y tiene dos, tres, mata unos cuantos soldados más y así y en general hace muy buen trabajo ahora, el otro Predator, el grande se muestra más, es el enemigo principal de la película, es el Predator principal y fuera de su tamaño, me encantó cómo ataca, me encantó cómo los caza, cómo los mata es muy violento, no le tiene piedad a ningún personaje, a nadie y el único problema que tuve, en este aspecto, en la acción, es cuando se enfrentan los dos Predators es prácticamente la batalla del trailer, dura 15-20 segundos y se acabó realmente, el Predator grande hace pedacios al pequeño y eso no me gustó, o sea, sí esperaba que perdiera al pequeño pero esperaba un tiro, una pelea más, más reñida, más, más que se, que se pelear un poquito más larga, no, o sea, porque los humanos se pelearon contra el Predator en la parte final y ellos le dan mucha batalla, yo sé, y los humanos no se comparan con un Predator o sea, yo quería ver algo pues una batalla más interesante, no, entre ellos dos, una pelea más grande, pero fuera de eso, la acción es muy buena es, es, en general es, es increíble, si eres fan de Predator te va a gustar toda la acción, la sangre o algo que olvidé mencionar son los personajes humanos me gustó, me gustó el pelotón, creo que es, es muy diferente al mostrado en la película pasada de Predators que son más serios a mí sí me gustó la película de Predators, no es la mejor, pero tiene esa esencia más seria, no, pero estos son más cómicos a mucha gente le puede molestar esto y de ahorita te digo, mentalízate si la quieres ver porque vas a escuchar chistes toda la película pero a mí no me molestó tanto porque no son chistes como en otras películas obviamente sí, o sea, son traen el mismo la misma fórmula de chistes, no pero como los personajes están como son como veteranos de guerra son como trastornados por la guerra que ya no, ya no, ya no son soldados como tal, ya están fuera del campo y quedan trastornados, entonces están como loquillos, como locochones y se avientan chistes, sí, se avientan chistes curadas, sí, me reí de dos, tres escenas obviamente hay sobresaturación cuando ellos salen son chistes, chistes, chistes no vas a escuchar otra cosa cuando ellos están presentes es muy rara la escena seria cuando están el pelotón lo que llamamos el pelotón de los locos por decirlo así pero son muy carismáticos te encarinas con ellos y al final cuando se enfrentan al operator sí estás viendo como ¿quién va a sobrevivir? ¿a quién no? y si lo matan te preocupa un poco más que en otras películas que he visto pero creo que el pelotón está bien creo que en ningún momento me enfadó ver humanos porque a mí algo que me molesta de algunas películas es que no le toman importancia al personaje principal que no es un humano digamos tortugas, ninjas, transformes lo que sea y muestran demasiados humanos aquí sí se muestran mucho los humanos no me molesta tanto porque sí muestran mucho los pelotón haciendo demasiadas acciones más allá de solo pelear y cazar los ves investigando los ves haciendo otras cosas y a mí me gustó todo eso el segundo error que para mí es gravísimo gravísimo es al final no les voy a decir que es lo que sucede eso sí no se los voy a explicar porque es el final final pero están como esperando que algo suceda porque ya por fin van a abrir lo que les dejó el preáter pequeño que es eso que los va a sorprender y se hace un momento suspenso como de un minuto te hace un minuto completo la pantalla viendo y lo que muestran es una total decepción o sea es una no nomás es una decisión es una porquería es para hacer un intento de trilogía o una continuación que se puede hacer sin mostrar esto que mostraron cuando ustedes lo vean me van a quedar igual de decepcionados es horrible esto que mostraron es una basura o sea es una estupidez y es lo único que molestó como fan y es la razón por la que esta película le doy un 8 si no tuviera esa escena le doy un 9 como fan como película general no pasa de 6.5 ni de 7 tal vez sea un 7 porque a mi me encanta ver este tipo de acciones y con sangre pero de ahí no pasa o sea fácilmente se le va un 6 y yo no me molestaría con alguien si alguien le da un 6 o hasta un 5 lo entiendo perfectamente pero como fan si no hubiera tenido esa escena final yo le doy un 9 lamentablemente la tiene le doy un 8 y antes de despedirnos otro detalle que tiene más la película son los efectos especiales en general son están bien son aceptables pero hay unas cuantas escenas en las que se ve un close up un acercamiento a la cara del predator grande y del predator pequeño también creo y no se ve bien no se ve bien se ve se ve como efectos especiales del 2000 de hace más de 15 años y eso eso está horrible pero fuera de eso a mi no me molestó o un detalle más que no me molestó sobre el predator grande es que se pone como armadura automática como que su piel se modifica fue modificado genéticamente por los predators eso a mi no me gustó para nada pero al fin de cuentas no me molesta tanto pero si no no va con el universo operator para mi gusto bueno espero que les haya gustado el análisis espero que sea de su agrado espero que haya sido de ayuda para ver la película o no o a ver si están de acuerdo conmigo o no comenten denle like o un like si no les gusta suscríbanse o no suscríbanse y pues continuaremos subiendo análisis sobre películas espero que este sea su brazo de su agrado perdón mi nombre fue Raúl Ruiz y los veo en la próxima gracias 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 por ver el video.